Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ritchie en un nuevo video, esta vez para hablar de Nobara de Jujutsu Kaisen. ¿Qué pasó con Nobara? ¿Qué le pasó a este personaje tan entrañable que consiguió muchísimos fanáticos después de la primera temporada de anime? Pero en el manga realmente tiene otra historia mucho más oscura, así que vamos a hablar de qué le sucedió a este personaje en la actualidad y después de los hechos del incidente de Shibuya. Recuerden que si les gustan estos videos de análisis de Jujutsu Kaisen, dejen su like, suscríbanse, dejen un comentario que ayudan a que el canal siga creciendo y pueda hacer más de estos videos. Bien, vamos a hablar de lo último que vimos de Nobara justamente en Shibuya. Lo que habíamos visto en la última participación del personaje es que estaba peleando con el clon de Mahito en las calles de Shibuya, hasta que repentinamente con su técnica de resonancia podía dañar el cuerpo principal de Mahito peleando simplemente con su clon. Así que hábilmente el clon empezó a huir para nuevamente fusionarse con el cuerpo original. Nobara lo fue a buscar y cuando bajó al subterráneo el clon se cruzó con el cuerpo original. Y como Nobara estaba peleando con el clon no estaba atenta a que utilizara las manos, ya que el clon no podía utilizar la mutación, la técnica maldita típica de Mahito que modifica el alma de los seres cuando los toca. El clon no podía utilizar esta habilidad así que no estaba prestando atención a las manos y cuando se cruzó con el clon no prestó atención y se vino directo la mano del Mahito original hacia su cara modificando parte de su cuerpo y su alma o por lo menos eso es lo que podemos entender ya que Itadori no llegó a tiempo para detenerlo. Bien, instantáneamente después de estos hechos viene un recuento de la vida de Nobara típico de cuando los personajes mueren empiezan a recordar parte de su vida o casi todo su pasado y vemos sus orígenes cuando vivía en un pequeño pueblo y ella no encajaba, siempre era la diferente por eso siempre tuvo tantas ganas de ir a Tokio, a la gran ciudad donde ella creía que conseguiría más amigos y que iba a tener mejor interacción que en ese pequeño pueblo de gente oscura que ella detestaba. Luego de ese recuento de la vida mira a Itadori a los ojos y le dice que no todo fue tan malo y se ven también flashback de sus últimos momentos riendo juntos como amigos y le explota parte de la cabeza o por lo menos lo que vemos es que vuela su ojo y parte superior del cráneo no vemos que sea un golpe fatal ya que por lo menos no pierde la conciencia en ningún momento eso es lo último que vemos del personaje. Acto seguido vemos que aparece Todo junto con Nita, dos de los personajes de la escuela de la división de Kioto y según Nita le da primeros auxilios aunque no está seguro si va a morir él pide que no lo culpen si ella termina muriendo pero por lo menos la atendieron en primer momento y eso es lo último que vemos en el incidente de Shibuya después de estos hechos en la actualidad cuando Itadori estaba prófugo después de que se lo declarara culpable de todos los hechos de Shibuya por los altos mandos cuando se reúne con Megumi él le pregunta qué pasó con Novara y Megumi no le da respuesta Fujiguro frunce el ceño, mira para abajo, no le da ninguna respuesta no dice ni que está muerta ni que está viva y esa es la última referencia de Novara que tenemos en todo el manga hasta la actualidad no se le vuelve a nombrar y uno de los grandes misterios que tiene, uno de los grandes misterios que dejó el arco pasado es si está viva o muerta o qué pasó con su persona ya que las imágenes que vimos claramente no son definitorias entonces, ¿está viva o muerta? voy a expresar a partir de ahora mi teoría que son solamente conjeturas a partir de lo que vengo leyendo en la historia y de mi interpretación de cómo argumenta la historia el autor Gege Akutami tengo por lo menos cuatro razones para creer que Novara no está muerta y lo voy a explicar a continuación el punto número uno y lo más importante es que las muertes en Shujutsu Kaisen suelen ser contundentes, no suelen ser muertes ambiguas y de hecho Gege Akutami es bastante gráfico mostrando las muertes de los personajes algunos mueren degollados, otros mueren calcinados, otros los cortan a la mitad y vemos cómo se despeaza su cuerpo entonces no es propio del autor poner muertes ambiguas si Novara estuviera muerta, ya lo habríamos visto en un cuadro bien gráfico y contundente sin embargo tenemos dos sucesos seguidos primero las palabras de Nita y después de Fujiburo que nos ponen en duda si está vivida o muerta ¿para qué daría tantas vueltas si el personaje estuviera muerto? lo diría y ya entonces creo que estos son dos pistas que aseguran que el personaje no murió por lo menos hasta ahora o no nos está mostrando realmente su muerte contundente quizá está muerta y está esperando el momento justo para mostrarlo pero de momento estos dos hechos aseguran que el personaje sigue con vida o por lo menos deja un halo de duda, una puerta abierta para los hechos del futuro de hecho tenemos un antecedente del mismo arco que es el personaje de Maki que creíamos todos que había muerto después de que Yogo la prendiera fuego igual que muere el jefe del clan Zenin sin embargo vemos que ella no murió pese a que su cuerpo fue prácticamente calcinado vemos que ella no muere si bien tiene bastantes cicatrices y demás y es cierto que su cuerpo era más resistente que el de un hechicero normal es cierto que no muere y que teníamos la duda hasta que el personaje reaparece esto me sirve como antecedente para que Novara probablemente vuelva a aparecer en el futuro otra de las pistas que nos da el autor es cuando Itadori le pregunta a Megumi que fue lo que sucedió con Novara y él no responde dando una señal de duda, no confirmando nada para mí una de las causas posibles o una de las explicaciones que puedo encontrar para esta no confirmación que da Fujiguro es que los altos mandos clasificaron como culpables a Itadori y a Goujo no pueden culpar a Fujiguro porque es el líder del clan Zenin pero responsabilizaron a ellos dos y probablemente también le echen la responsabilidad a Novara entonces es muy probable que ella esté prófuga y ocultándose de los altos mandos y de la escuela de hechicería igual que lo hacía Itadori eso nos da un índice de por qué Fujiguro no conoce su paradero y yo creo que es lo más probable si estuviera en la academia ya nos hubiéramos enterado la segunda de las razones por lo cual creo que el personaje sigue vivo es por el shock el incidente de Shibuya tiene muchas imágenes de shock y vemos la muerte de varios personajes que sirven como disparadores para otros hechos como por ejemplo la muerte de Nanami que sirvió para destruir mentalmente a Itadori pero esto ya había sucedido entonces la muerte de Novara en ese momento no hubiera aportado nada argumentalmente y de hecho no lo hizo si bien es cierto que terminó de destruir a Itadori realmente ya estaba quebrado por la muerte de Nanami y por todo lo que había pasado hasta ese momento que la muerte de Novara se consuma en ese momento realmente no aporta nada argumentalmente ni ahora ni antes por eso creo que se obvió el de confirmar ese hecho porque obvia todavía más que el personaje fue herido pero sigue vivo otra de las razones por la cual creo que Novara sigue viva es que como dije el personaje de Nita reaparece junto con Toudou y le da primeros auxilios y además quien se encontraba en el predio de Shibuya era Yoko Ieri que es la enfermera de la academia que puede utilizar energía positiva y usar un hechizo de inversión para curar a los hechiceros heridos como lo hizo con Ijichi y los demás entonces es muy probable que Novara haya sido llevada con Yoko para que sea curada o para que tuviera los primeros auxilios y no termine muriendo eso es muy probable y lo creo incluso más creíble que este grupo de personajes hayan huido de los altos mandos Yoko, Novara y los demás heridos porque también serían responsabilizados por los incidentes de Shibuya por parte de los altos mandos eso lo veo mucho más probable que el que simplemente Novara muriera ya que Gege Akutami suele utilizar muy bien a sus personajes y como dije argumentalmente esta muerte confirmada en ese momento no aportaría nada sin embargo la teoría de que huyó de la academia me resulta mucho más probable e interesante finalmente la razón más contundente por la cual creo que Novara sigue viva y que no murió en ese impacto hecho por Magito es por la misma habilidad maldita de Magito la mutación inerte si esta habilidad se usa y el usuario se cubre con energía maldita es simplemente un impacto no modifica el alma de la persona y no crea grandes cambios en quien recibe el daño si la mutación hubiera tenido éxito a Novara le hubiera pasado lo mismo que a Junpei que su cuerpo fue modificado se convirtió en una especie de monstruo que perdió su conciencia y demás sabemos cual fue el destino de Junpei para mi si hubiera funcionado la técnica Novara hubiera terminado igual que él y que fue lo que sucedió simplemente se vio como se daña parte de su cabeza y de hecho el mismo Magito dice que no está seguro si es suficiente sabemos que Magito no tiene tanta experiencia en pelea y usando su propia técnica maldita anteriormente él mismo recuerda que intentó utilizarla en Nanami y no tuvo éxito así que ni siquiera él mismo sabe si dio un golpe mortal y no lo confirma por lo cual esto reafirma más la teoría de que Novara no murió por ese ataque pese a que si fue afectada lo que sí es más probable es que se haya modificado parte de sus recuerdos por eso los vemos reflejados en el manga o que se haya modificado parte de su alma pero si no fue así simplemente fue un ataque físico muy probablemente revertible con energía positiva de hecho cuando Yuta ataca a Itadori y lo mata le revienta el corazón y después con su técnica de inversión y energía positiva reconstruye su corazón y lo revive después de haberlo matado y Novara recibió un golpe muchísimo menos letal que ese simplemente fue dañada parte de su cabeza por lo cual creo que es muy probable que reaparezca el personaje más adelante con un parche en el ojo o con algo que la haga ver genial aparte sabemos que es bastante dura y que no va a morir tan fácilmente y es muy probable que el autor esté apelando a la nostalgia ya que más adelante en el arco del torneo de sacrificio o quizá en un arco aún más adelante veamos la reagrupación de los protagonistas como si se tratara del equipo 7 nuevamente reunido los tres creo que ese sería un reencuentro emocionante y generaría mucho hype creo que el autor está apuntando más a eso que a eliminar el personaje simplemente sin más en conclusión lo que es seguro es que Novara no va a ser la misma cuando reaparezca en el manga igual que todos los personajes que participaron del incidente de Shibuya probablemente su mentalidad haya tenido un cambio drástico no solamente por los hechos sino también si se confirma que Magito logró tocar su alma y modificarla así que probablemente el personaje de Novara que veamos cuando reaparezca si es que sigue viva sea muy diferente al que vimos anteriormente pero todavía conservando la esencia del personaje igual que sucede con Maki y con todos los demás que vimos pero todavía guardan muchos misterios esta historia ya que no volvimos a ver ni a Toudou ni a ninguno de los personajes de la división de Kyoto que sabíamos que estaban más alineados con los altos mandos así que es más probable que si Novara sigue viva esté huyendo de estos personajes o esté escondiéndose en alguna parte para reaparecer porque además estoy seguro que su habilidad de la resonancia muy probablemente tenga un papel clave en el arco del torneo de sacrificio y en la pelea final con Kenyaku así que bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado los leo en comentarios y nos veremos en un próximo video adiós